¿Qué pasa? Yo soy Leo y hoy veremos los Tudor. Esa serie que por ahí del 1 de abril de 2007 se estrenó en Showtime basado en la vida del rey Enrique VIII de Inglaterra y sus seis esposas, que abarca los últimos 27 años de su reinado que duró 38 años. Fue filmada en los alrededores de Dublín, Irlanda y presenta un elenco predominantemente anglo-irlandés. Y aunque no es del todo históricamente exacta, la serie proporciona una mirada entretenida a la era de los Tudor. Hay cuatro temporadas en total, en el inicio con el rey Enrique comenzando a sentirse descontento de su actual matrimonio con Catalina de Aragón, con la difícil decisión de quién será su sucesor después de su muerte. Pero su romance con Anne Boleyn no daría una respuesta simple a esa decisión, sino que transformaría a Inglaterra para siempre en el transcurso de las próximas temporadas para alarma de su mejor amigo, Charles Brandon, duque de su folk. Por lo cual las facciones se enfrentarían continuamente entre sí en todo el país, lideradas por hombres como el Cardenal Wolsey, Sir Thomas Moor, Lord Edward Seymour y Thomas Cromwell, mientras competían por las buenas gracias del rey en sus planes para la nación. Todas sus causas eran genuinamente buenas, pero todos sus medios para ellas eran abominables. Debido a esto, la serie no solo es sexy y atractiva, sino que también es entretenida, pero la veremos en corto. La primera temporada de The Tudors comenzó en 2007, relatando la vida del infame rey de Inglaterra, Enrique VIII, y tiene lugar en el siglo XVI, centrándose en su relación con su impopular ministro principal, el Cardenal Wolsey, su romance recién descubierto con Anne Boleyn y su deseo de anular su matrimonio con Catalina de Aragón para asegurar su dinastía. Crónicas del periodo del reinado de Enrique VIII, en el que su eficacia como rey se pone a prueba por los conflictos internacionales, así como por la intriga política en su propia corte. El Cardenal Wolsey juega un papel importante en la serie, actuando como el asesor de confianza de Henry. El propio Wolsey convence a su rey de mantener la paz con Francia y los dos reyes se encuentran en Calais para acordar un pacto de amistad, mientras que la presión de engendrar un heredero lo obliga a cuestionar su matrimonio con su reina, Catalina de Aragón. También tiene una serie de asuntos y engendra un hijo ilegítimo con su amante, Elizabeth Bessie Blount, quien también es una de las damas de honor de la reina Catalina. Anne Boleyn llama la atención de Henry. Ha estado asistiendo a la corte francesa y su padre y su tío la animan a seducir al rey, aunque también se enamora de él a medida que avanza la temporada. Y su astuta negativa a su invitación abierta a convertirse en su amante a menos que se case con ella, empuja a Henry a usar al Cardenal Wolsey para tomar medidas contra la reina y el rey instruye a su consejero de confianza para obtener una dispensa papal por su divorcio con el argumento de que su esposa sí se casó con su hermano mayor Arthur, muerto a los 15 años. A la mitad de la temporada, los esfuerzos cada vez más desesperados de Wolsey para persuadir a la iglesia católica de conceder un divorcio real, principalmente como resultado de la influencia del emperador Carlos V sobre el papa, como sobrino de Catalina, comienzan a debilitar su posición. Entonces la misteriosa enfermedad del sudor llega a Inglaterra, matando tanto a los nobles como a los plebeyos, y Henry que está aterrorizado de contraer a la peste se aísla con sus hierbas medicinales en el campo profundo lejos de la corte. La joven Anne Boleyn contrae la enfermedad pero se recupera. Un enviado papal finalmente arriba en las costas inglesas para decidir sobre la anulación y, al final de una sesión especialmente convocada en la que Henry como Catalina están inicialmente presentes, finalmente se decide a favor de la reina. Por lo cual, el cardenal Wolsey es despojado de su oficina y desterrado a York, donde le suplica al rey que lo devuelva a sus deberes. Si de Thomas Moore, el amigo fiel de Henry, es elegido como su sucesor. Sin embargo, Wolsey hace un último intento desesperado por salvarse al aliarse con su antigua enemiga, la reina Catalina. Pero se descubre su complot y él se suicida durante su internamiento en la torre de Londres después de decir una breve oración disculpándose por sus pecados pero sin pedir perdón por ellos. La segunda temporada de Lost to Door continúa la historia del rey Enrique VIII y se centra principalmente en la ruptura de la iglesia de Inglaterra con Roma, el matrimonio de Henry con Anne Boleyn y su eventual caída en favor de James y Moore. Comenzando cuando el rey planea hacer lo que sea necesario para casarse con la joven Anne, incluso desafiando al papa Pablo III. Se prepara para llevar a Boleyn a una visita real a Francia después de haber exigido lealtad al clero inglés. El papado en Roma organiza un complot de asesinato contra Anne, pero los intentos de los asesinos fracasan. Entonces el recién nombrado arzobispo de Canterbury anula el matrimonio de Henry, despejando el camino para que él se case con una Anne ya embarazada, lo que también aumenta la creciente brecha entre Inglaterra y Roma. Pero el obispo Fisher se niega a reconocer la validez del matrimonio del rey, después de que Henry emite un decreto que ordena a todos sus súbditos a que reconozcan a su nueva reina. Y finalmente se le une Sir Thomas Moore, a quien Enrique le otorga permiso para retirarse de su cargo público. Y la negativa de Fisher y Moore a firmar un juramento de lealtad reconociendo la autoridad suprema de Henry como jefe de la iglesia inglesa, finalmente conduce a sus ejecuciones. Poco tiempo después, Thomas Cromwell, quien asumió el cargo de Moore como canciller de Inglaterra, anuncia sus planes para limpiar el país de disidentes a la nueva monarquía. Además, la relación inglesa con Francia se complica por la negativa del rey Francisco a unir sus reinos en el matrimonio, lo que hace que Henry cuestione su decisión de casarse con Anne. Además vemos a una Catalina cada vez más enferma y desilusionada a quien se le ha prohibido ver a su hija, Lady Mary. Y Cromwell tiene una legislación aprobada por el parlamento que acuerda la disolución de las abadías y monasterios más pequeños y luego los más grandes. Enrique hace que Cromwell inicie gestiones ante el emperador para hacer las paces con Roma como baluarte contra una Francia hostil. Y el rey comienza a besarse con Lady Jane Seymour, lo cual lleva al segundo aborto involuntario de Anne al verlos. Esto después del nacimiento de la princesa Isabel. Y es su amigo de toda la vida, Charles Brandon, quien con Cromwell eventualmente alertan a Henry sobre las aparentes indiscreciones de Anne y su destino está sellado. La conducen a la Torre de Londres y sus cuatro supuestos amantes, uno de los cuales es su propio hermano, son ejecutados. Retrasados algunas horas como resultado de la llegada tardía del verdugo francés desde Calais. Por otro lado a su tortuoso padre que muestra poco remordimiento por la muerte de su hijo y la muerte inminente de Anne se le deja en libertad, pero es desterrado de la corte y se le ve saliendo de la torre sin siquiera reconocer a su hija saludando desde la ventana de su celda. En la mañana de la ejecución de su reina, Henry disfruta de un lujoso desayuno, que consiste simbólicamente en la pareja de un cisne que ha visto fuera de su ventana, mientras espera un nuevo comienzo y herederos con Lady Jane Seymour. La tercera temporada de los Tudor se centra en Enrique VIII, 27 años después del inicio de su reinado, su tercer matrimonio con Jane Seymour, su brutal represión en la peregrinación de la gracia y el nacimiento de su hijo Edward. También destaca su depresión después de la muerte de alguien muy importante para él, lo que lo lleva a su matrimonio desafortunado con Anne de Cleves, su posterior interés sexual en Katherine Howard y la caída de su primer ministro protestante, Thomas Cromwell. Henry felizmente se casa con su tercera esposa, pero en su periodo de luna de miel pronto se ve afectado por un creciente resentimiento contra la reforma en el norte y el este de Inglaterra. La creciente banda de rebeldes se dispersa en Lincolnshire, pero se fortalece en York, principalmente debido a sus capaces líderes como Robert Aske y Lord Darcy. Las tropas reales comandadas por el duque de Suffolk son severamente superadas en número y se ven obligadas a parlamentar, mientras que en el continente el papado envía un cardenal inglés recientemente designado para persuadir a los monarcas españoles y franceses de apoyar a la rebelión inglesa, considerada la peregrinación de Gracia por sus seguidores ya que su objetivo es restaurar las viejas prácticas religiosas católicas y Henry está decidido a no detenerse ante nada para reprimir la revuelta. Sus temores se agitaron al recordar el levantamiento de carnuales durante el reinado de su padre. Gracias a un engaño persuade a los líderes rebeldes para que dejen las armas y dispersen a sus seguidores y promete celebrar un parlamento en York para responder a todas sus quejas lo cual nunca ocurre. Pero un segundo levantamiento es salvajemente reprimido y los líderes ejecutados cuando Henry a través de Cromwell instruye a Suffolk a derramar cantidades de sangre para que sirva de ejemplo. James Seymour se pone de parto y produce un bebé pero muere poco después como resultado de sus trabajos prolongados. Henry se retira de la vista pública desconsolado por la pérdida de su reina, pero finalmente emerge. Su primer acto es lograr que los líderes de la iglesia acuerden una nueva doctrina protestante, una que amenaza con socavar la reforma de Cromwell. Para esto el rey tiene a los últimos herederos restantes de Plantagenet, la familia Apol, ejecutados madre, hijo y nieto como resultado de las acciones del cardenal Reginald Paul para socavar su gobierno. Lo cual crea una división con España y Francia y a instancias de Cromwell. Henry acuerda una alianza con la liga protestante al casarse con Anne de Cleves, después de enviar por primera vez al embajador inglés en Holanda para negociar los términos, seguido de Hans Holbein para pintar su imagen. Y los planes de Cromwell para impulsar la reforma se deshacen por el disgusto de Henry por Anne, a quien llama una yegua de Flandés. No puede consumar su matrimonio y expresa su frustración en su Lord Privy Seed, que es alentado por el duque de su folk en alianza con Edward Seymour, ya que ambos quieren que Cromwell sea destituido de su cargo. Con sus enemigos rodeándolo, Cromwell le suplica a Anne de Cleves que se someta a su marido, pero no puede desviar la antipatía del rey Enrique hacia ella. Finalmente Cromwell es arrastrado a la torre después de ser acusado por el consejo del rey de ser un traidor. Y a pesar de escribir una carta pidiendo el perdón de su amo, un verdugo borracho lo decapita horriblemente. Mientras tanto, el duque de su folk le ordena a Sir Francis Bryan que busque a una mujer para reavivar el interés amoroso de Henry y la bella y muy joven Katherine Howard, una relación lejana del duque de Norfolk, es presentada en la corte. Atrapando el interés del rey, él la hace suya en secreto y comienza un nuevo romance. La cuarta temporada de The Tudors es la última del programa y se centra en los últimos años de Henry y sus matrimonios con sus finales esposas, Katherine Howard y Katherine Parr. Fue emitida en 2010. Esta época cubre el infortunado matrimonio de Henry con Katherine Howard y su último y más agradable lazo con Katherine Parr. El viejo rey busca la gloria militar capturando a Bologna, Francia. En sus últimas horas está preocupado por los fantasmas de sus esposas muertas. Enrique se casa con Katherine Howard, de 17 años y enamorado de su belleza la llama su rosa sin espinas. Él se siente rejuvenecido, pero ella comienza a divertirse con su mayordomo, Thomas Culpeper, y es alentada por su dama de compañía, Lady Rochefort, la cuñada de Henry, que también es atendida por Culpeper. Posteriormente, Enrique invita a su ex esposa, Anne de Cleves, a la corte para celebrar la Navidad, ya que quiere recompensarla por mantener su palabra y por su lealtad. Ella a su vez está agradecida por la caridad que ha mostrado hacia su familia. Después de las festividades, es derribado una vez más por una herida en la pierna heredada de sus días de justas, mientras Katherine está con Culpeper. Y sintiendo la necesidad de compañía, Henry visita a Anne de Cleves y mantiene una relación con ella. Él y Katherine se embarcan en el pasaje real hacia el norte para perdonar a los ex rebeldes, acompañados por la princesa Mary, que es popular entre los súbditos del norte del rey. Es durante este periodo que Katherine y Culpeper consuman su relación y ella está realmente enamorada de él. Henry hace gestiones amistosas al embajador francés con la esperanza de evitar una invasión y Francis Dereham, el antiguo amante de Katherine, cuando ambos residían con la duquesa viuda de Norfolk, llega al acorde y chantajea a la reina para convertirlo en su secretario privado. Y algunas semanas después, Henry recibe una carta secreta sobre las hazañas sexuales anteriores de su mujer. El rey otorga permiso al conde de Hertford para investigar la infidelidad de su reina. Planea perdonarla, pero su consejo le informa de su aventura con Culpeper, revelada por Dereham, bajo tortura y tiene a los tres ejecutados, junto con Lady Rochford, que se ha vuelto loca en la torre. Ya en el andamio, Catarina afirma que, aunque es reina de Inglaterra, hubiera preferido ser la esposa de Thomas Culpeper. Henry es cortejado por España y Roma para formar una alianza militar contra los franceses que se han aliado con los turcos y es persuadido para formar una unión con el emperador e invadir Francia. Thomas Simur presenta a Katherine Parr en la corte y ella llama a la atención de Henry, aunque esté casada. Él la persigue y envía a Simur a Bélgica para eliminarlo como un rival amoroso. Tiempo después, se hacen preparativos militares y las tropas inglesas sitian la ciudad de Bologna en Francia, bombardeándola con cañones mientras un ingeniero italiano cava un túnel para volar el castillo. Charles Brandon, el duque de Sfolk, captura a un padre y a una hija franceses y se enamora de ella, llamada Brigitte. En su reino, Katherine Parr actúa como regente en ausencia de Henry y usa su poder para promover la causa protestante, pero es controlada por el obispo Gardiner y su facción católica, con el apoyo de la princesa Mary. En Francia, Enrique vence el castillo de Bologna y el alcalde francés entrega las llaves de la ciudad al rey. Él regresa a la corte triunfante, dejando al conde de su rey a cargo de la nueva posesión. Ya en casa, Henry está perturbado por la lucha entre las facciones católica y protestante y Catalina lo aleja a través de su apoyo a la reforma. El obispo Gardiner continúa su campaña contra los herejes y reúne suficiente evidencia para persuadir al rey de que emita una orden de arresto contra la reina por herejía. Mientras tanto, Henry Howard, ahora teniente general Surrey, pierde una batalla desastrosa en Bologna y en un intento de usurpar el poder de los nuevos hombres como Seymour y Richard Rich, es arrestado y juzgado por traición y ejecutado a pesar de la escasez de pruebas en su contra. Y un Henry cada vez más frágil se enfrenta a su propia mortalidad. Su mente está en la sucesión y nombra a Edward Seymour, el conde de Hertford, como lord protector hasta que el príncipe Eduardo alcance su madurez. Katherine, sabiendo el peligro mortal en el que se encuentra, ordena a sus damas de honor que destruyan todos sus libros heréticos y que ya no discutan asuntos religiosos. Ella también se somete a su esposo y él a la perdona. Charles Brandon, el amigo y servidor más confiable del rey, se reúne con Henry para una discusión final antes de morir. A medida que se acerca la conclusión, los fantasmas de las primeras tres esposas de Henry lo confrontan sobre sus extremos y su trato hacia sus hijos. Y él ordena a su familia que pasen la navidad en Greenwich, despidiéndoles por última vez e instruyendo a las princesas Mary y Elizabeth para que cuiden a su hermano. Y llegamos a la escena final, que lo tiene aprobando el retrato pintado para él por Hans Holbein, que lo representa como un rey viril y juvenil. Y así termina esta tudórica historia llena de... Los Tudor. Este es el fin.